Es siempre algo que linda con lo casi ilusorio y cautivante estar cerca, como estamos ahora, de una célebre y celebrada personalidad artística. En las marquesinas de los grandes teatros del mundo aparece con el sonoro nombre artístico de China Zorrilla. Amada China Zorrilla. Ya tengo muchísimas anécdotas, pero voy a contar dos si puedo. Tengo miles de cuentos chinos. Elegí este porque creo que es el más chino de todos. De China son innumerables los cuentos. Los cuentos de ella y los cuentos que ella hacía. ¡Gracias!